Buenos días, ¿cómo andan? Me queda de darle por comer a unas peceras nada más A la de adentro Y ya partimos Y al estanquecilio este Y vamos a ir a una zanja que queda acá cerca A buscar de esos Ahora en otoño se empiezan a secar todas las hojas de los camalotes Entonces yo las voy cortando de a poco para que no caigan en el agua y se pudra Pero después vuelven a crecer de nuevo Ahí ya van apareciendo lentamente Te tenés que quedar muy quieto Este está más verde menos las partes que quedan fuera del techo Porque les da la helada de la mañana Y lo que les saco es esto Cosa que se pudrían Me refería a esto Es impresionante la cantidad de raíces Que tiene esta planta Que se llama achira Actúa como una especie de filtro para el estanquecito Y ven como está toda destruida Es por los gusanos De la mariposa achillera Ya lo mostré yo Pero voy a mostrarle uno de los gusanos que quedé dos El último creo Pero antes Al resto de las otras mariposas las dejé crecer Pero este gusano Va a ser la disfrutación de la chanchita Ahí está ella Esperando Se desesperan loco Se recamufla Y estas piedras Si ven el video de Itaibaté Que hice la pesca de costa Y saqué el armado Van a ver que yo digo Que me las iba a llevar para el acuario Fíjense que son re diferentes A las demás piedras Son este grupito de acá Quizás media transparente Y ese canto rodado Acá tengo otra de esas plantas Pero estos gusanos no se los voy a dar a la chanchita Voy a dejar que nazcan las mariposas No pasa nada si lo va a ver un poquito Después se vuelve a cerrar Ah, estas ya han nacido Ah, acá hay una Pero este ya está formando el capullo Acá está Acá ya está el capullo formado Fíjense como se le mueve la colita Vamos a dejarlo acá adentro Hola amigo Ya empezaron a aparecer Y ahora hay que ver que Sanja tiene agua Está todo muy seco Acá hay un apuro No Hola amigos No saben donde hay caracoles Por favor canela No me corras Karen Acá hay No 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 Que bebé loco, uy se asusto En esta zanja es impresionante la cantidad de caracoles que hay porque le da sol Y crecen todas esas algas, ven? Fíjense que están pegados a todo eso verde Aparte ya en esta época que empieza a ser fresco se empiezan a enterrar Listo, ya tenemos suficiente Chau amigo, perdón por despertarte Vieron el perrito ese de recién, no se entendía como era, era como viejo pero bebé a la vez Y se tomó todo su maldito tiempo para cruzar la calle Vieron, contra ese viento estoy pedaleando Ah, por fin en el río Realmente todavía no me decido bien a qué parte ir Chau Messi ¿Ven eso? Esas personas Son Illuminatis Pero de los buenos Te hacen bien Agarré todo por acá, todo para mostrarles ese mural Que está re bueno Casi casi me dio la mierda Voy a espigar un poco acá arriba para ver a dónde puedo ir A ver si se puede pasar para allá Creo que sí Igual primero como siempre voy a ir para allá que es uno de mis lugares preferidos Frente al monumento Acá frené un ratito a descansar Está re tranqui Y por qué no hacer un tirito Es el gran precio Arriba En la superficie Está demasiado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos para otro lado Por lo menos yo tengo las dos cañas armadas Me queda esta Todavía Que esta es para fondo Un poco más Se levanta un poco más Acá frené otra vez Volví a tirar las dos como caracones Pero no pasa nada Voy a hacer dos o tres tiros más acá Y después voy a seguir moviéndolo Le compré a la chica que vaya a Zambuche, milagres Ojalá que no me pique ahora Tengo tres cañas tiradas Y no pasa nada Una propuesta Justo cuando uno se pone a hacer algo A tener una disfrutación Ahí pica Atacaron mi sobra de sándwich No era para ustedes Era para los pajaritos No sé que podés No sé qué podés Puede ser una boda Y no va a estar No sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé Aparte me esperaste a que termine de comer mis ambuche Últimamente estoy teniendo suerte, el río me está enviando por lo menos un pez Decí que fui a buscar caracol porque con las otras carnadas no pico nada Bueno, vieron apenas llegué Yo pasé por ahí arriba y dije que iba a ver a donde podía tirar Bueno, me voy a ir un poco para aquel lado Hacer el último tiro Vamos a hacer el último tiro Con mucho caracol Ah, gracias Si, un amarillo saqué Me está haciendo un tiro más y me dio El último como siempre Si, si El último, el último, después se queda como truera más No, no, pero el último de verdad este Joder, me quedan... después les dejo un par de caracoles acá también Chiquita Finalmente se vio boca algo pero no Pues me quedan con un poco. Ya, damas de caracol No, 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 no. No, no... No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está por fin Fue un camino re largo desde la mañana que salimos a buscar los caracoles para poder sacar la bobita y acá está Miren la tormenta que viene Se está poniendo re caluroso, re denso Creo que allá al fondo ya está lloviendo toda aquella parte Se va a asomar un lobito de río Ahí entre los palos Ahí lo vieron? La cabeza ahí Ahí salió otra vez Llegué justo Llegué justo ¿Qué hace Pepe? Ahora voy a descansar un ratito con vos Bueno Y después nos vamos a poner a cocinar Media carnada mágica Casi tira todo el agua afuera Ahí está Hace rato que no la uso porque se me reventó la rueda acá Estoy bien arreglado Que hermoso día para comprar papel aluminio Ahora voy a entrar a comprar algo de verdura A la papota Ya no sé cómo presentar los demás vegetales Va, este sí sé cómo presentarlo Pero no lo voy a presentar Los ingredientes que me faltan Camote Pimientos Cebolla morada Ajo Y puerro Mitad Mitad Entero Entero Un par Ahora vamos a usar esta parte Atar Esto lo agregamos Si Se la cortan a la mitad Y agarran de la punta así No todo apurado como lo estoy haciendo Si no Tranquilo siempre Sale entero No pasa nada si se les pasan un par de semillas Está todo bien Lo mismo con los ajos Si lo hacen tranquilos Si lo hacen tranquilos Sale entera la cáscara Ahí tranquilos 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 Ahí Voy a buscar este otro que corta mucho mejor Y los arbolitos de estos Que le gustan a la mayoría de los chicos Los vamos a cortar así No le van a seguir gustando Porque los cortemos así Pero no importa Son arbolitos Y Parece tipo un paisaje Como las montañas ¿No? Ahí Oliva Oliva Y sal Mucha Aparece Ahí está la que hice de espina y hice cualquiera Así que no voy a espinar nada Primero voy a tener que aprender Lo que tiene es que yo como todo siempre con espina Lo último le saco unos filets a los amarillos Para que coman Los que comen sin espina Aparte me parece que espinando se desperdicia una banda de carne La parte más rica La parte más rica para mí es esta Entre medio de las costillitas esta Vamos a usar un poco de tecnología alienígena Tiene alienígena Las colitas siempre las guardo Me las dejo del carnajo No creo que haya que ponerle nada acá Esto ya Esto ya está bastante grasoso Por la última Le he hecho un chorrito ya Ahí está todo el agujazo Ahí está todo el agujazo Ahí está todo el agujazo Vamos a sacarle uno más Vamos a sacarle uno más Lo que me sobre va a ser carnada Voy a cortar la cabeza también Así me entra alguna verdura acá Esto también Ahí tengo una banda Y la colita Bajo Me lo haré Me la y otra Yo creo que esto Lo que hicimos tan aquí Aquí voy a hacer Te lo haré Me la cortina Me hacéis Me la cortina Me la cortina Me la cortina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!